Para mis compas, Martín Martínez y el zorro de San Bernardo Para que sigan diciendo salud, allá en la Unión Americana ¡Saludcita de la buena! ¿Dónde están esas becas botellas? ¿Dónde están? Que no las puedo encontrar Brindaremos amigas con ellas Brindaremos hasta emborrachar Yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera y me vayan a enterrar Nunca lloren ni se pongan tristes Nomás tomen hasta emborrachar Brindaremos todos sus amigos Brindaremos hasta emborrachar Los saludos van para la empresa La Candelaria Del compa Eliel Santiago ¡Saludcita viejón! Yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera y me vayan a enterrar Nunca lloren ni se pongan tristes No más tomen hasta emborrachar Mi cajita de ser chiquitita Chiquitita y de puro cristal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de puro mezcal Brindaremos todos tus amigos Brindaremos hasta emborrachar Brindaremos hasta emborrachar Brindaremos hasta emborrachar Gracias.